Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí Denny con una de sus reflexiones. Este video es especial para todas esas organizaciones en contra de la dictadura que están en Miami. Para todas esas organizaciones que reciben, llevan 65 años recibiendo financiamiento para derrocar la dictadura cubana. Bueno, el pueblo de Cuba está demostrando su desesperación. Santiago de Cuba ayer estuvo en las calles. Pero mi pregunta es, ¿dónde está el plan de ustedes? ¿Dónde está el plan de ustedes? Parte del pueblo de Santiago de Cuba está haciendo lo que nosotros decimos aquí que tiene que hacer. Lo que nosotros exigimos que tienen que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros del lado acá? ¿O qué tienen que hacer ustedes? Que llevan 65 años exigiendo al pueblo de Cuba eso. Y ustedes no tienen plan hacer. Ustedes no tienen un plan. Ese pueblo que está ahí necesita ayuda, necesita guía, necesita dar instrucciones de cómo hay que luchar sin armas contra una dictadura asesina. De ustedes, los más inteligentes, los que más saben de política, los que más saben de lucha. ¿Dónde está el plan? ¿Qué hay que hacer los que estamos fuera, los que están dentro? ¿Qué hay que hacer? Porque todos estamos virados contra nuestros propios hermanos dentro de Cuba, que no salen a la calle, que son unos cobardes, que estos, que los otros. Ahí está, parte del pueblo. ¿Cómo vamos a aprovechar la desesperación que tiene el pueblo de Cuba? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Enseñanos. Enseñanos. Llevan 65 años planificando algo. Y hoy, hoy, una vez más demostrado, no tienen un plan. No lo tienen. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? O el plan de ustedes, el único plan que ustedes tienen es, cuando metan gente presa, mandarle una java. Después que les partieron la cabeza, después que los desangraron, después que hay familias ahí, madres, sufriendo. Ese es el único plan que ustedes tienen. Mandar javas. No, nosotros ayudamos a los presos políticos. Nosotros ayudamos a las familias todos los meses que tienen sus hábitats. Ese es el único plan que ustedes tienen. Vamos, vamos, vamos. Pónganse creativos. Pónganse creativos. Creativos que es momento de demostrar que ustedes tienen ganas de que Cuba sea libre de verdad. Vamos. Los exultos. A que salgan, a que hablen, a que nos digan, a que nos enseñen, a que nos enseñen a ellos. ¿Cómo es que hay que hacer? Por el momento. Yo voy a dar mi punto de vista cubano. Yo entiendo que es difícil pelear contra esa dictadura que está ahí. El único, de la única manera que se puede hacer algo, de la única manera que se puede debilitar esa dictadura es, es una, son manifestaciones simultáneas al mismo tiempo. Sí, van a llegar las boynas rojas, van a llegar las boynas negras, van a llegar los gallitos, van a llegar todo. Pero si todos los municipios se tiran a la calle, ellos no tienen para cubrir todos los municipios. Y cuando lleguen las boynas negras a tu barrio, usted métase para su casa, métase para su casa. Cuando se vayan, vuelvan a salir, no los van a quitar de la calle, ok, que se queden ahí en la calle. Cuando están todos los boynaneras en esa calle, en ese pueblo, ustedes llamen, avisen para los pueblos del otro lado y que se tiren en otro pueblo para la calle. Cuando esos boynaneras vayan para allá, apoyar a aquel pueblo o a aquel municipio, se tiran donde los boynaneras los dejaron solos. Y así tienen que hacer en todas las provincias, en todos los municipios. Y se cae esa mierda, ok. No esperen por esta gente de Miami, no esperen por esta gente, esta gente no tiene plan. El único plan que tienen esta gente es cuando te metan preso a ti, mandar java. Y si es que mandan, ok, son 65 años de nada, de nada, de un papel en blanco. Nos vemos en la próxima. Reflexiones de Dennis. Bye.